Hola, soy Elena. Tengo varias casas rurales que se llaman la Casa del Campo, aquí en La Muño. Esto es una pequeña aldea de Cudillero, en Asturias. Algo que te engancha en este tipo de negocios es la relación con las personas, o sea, los clientes. Hay montones de anécdotas. Algunas son divertidas, otras no tan divertidas. Bueno, tengo hasta algún enamorado de gente que ha pasado por aquí.